Hola amigos les saluda aquí de nuevo HUSHI de HUSHIF Corp y esta vez les traigo un nuevo videito ya lo saben como siempre fresquecito y de verdad que que video de verdad de los mejores tweets de este año está muy muy bueno quédense a todo todo el video de verdad está muy muy bueno les va a gustar muchísimo ok y bueno pues sin antes recordarles que se suscriban al canal que le den like a todos los videos que los compartan con todos sus amigos en sus redes sociales eso me ayuda muchísimo para que yo les traiga un video diario 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 unboxing reviews tutoriales programas de todo de todo jailbreak de todo de todo les traiga de verdad eso me ayuda muchísimo ok y bueno pues lo primero que vamos a necesitar es Cydia o jailbreak ok les está apareciendo en la pantalla el video de como hacerlo ok para las versiones de IOS 7.1.1 y las versiones de IOS 7.1.2 que son las últimas de IOS 7 ok el jailbreak de IOS 8 ya salió pero solo el jailbreak sin Cydia entonces no nos sirve de nada no sé cuando estén viendo este video a lo mejor ya salió completo en ese videito que les está apareciendo en la pantalla si ya salió completo el jailbreak les va a aparecer un recuadro ahí y los va a dirigir a otro video pero ojo solo si ya salió y ya está el video si no no les va a salir ningún recuadro ok y bueno una vez que ya lo tengan instalado en su dispositivo nos vamos a ir al Iphone aquí está ya ya lo tengo aquí y como podrán no es ninguna aplicación nos vamos a ir directamente a lo que es Cydia aprovecho para mandar saludos a todos a todos los a todos mis suscriptores a los nuevos bienvenidos de verdad no se van a arrepentir es un muy muy buen canal muy buenos videos y a todos los demás son bienvenidos de verdad suscríbanse muy muy buenos dense una vuelta por el canal y les va a gustar van a ver y bueno pues aprovecho mandar saludos a toda latinoamérica a todo este toda la gente de habla hispana y también este del otro lado del océano también allá por España Europa todos esos lugares donde me ven por allá de verdad muchos muchos saludos ok y bueno pues ya está terminando de cargar Cydia ok y lo primero que vamos a hacer aquí si vamos a necesitar agregar otra fuente ok nos vamos a ir a fuentes en la parte de abajo y vamos a agregar la repo que les está apareciendo en la pantalla ok como la van a agregar que es esta de aquí de bit your apple como la van a agregar le van a dar en editar en la parte superior derecha añadir y aquí van a pegar lo que es la repo que les está apareciendo en la pantalla ok y le van a dar en añadir fuente una vez que ya termine de hacer todos sus procesos vamos a regresar otra vez aquí a Cydia y aquí en Cydia nos vamos a ir a buscar ok y aquí en buscar le vamos a poner quick con mayúsculas music ok quick music como les está apareciendo en la pantalla y ya que estemos aquí van a agregar la de la repo de la manzanita verde que es la que yo tengo con la palomita verde es esta que está aquí y le van a van a este van a darle en la parte superior derecha les va a este aparecer a ustedes instalar a mi me parece modificar porque yo ya la tengo instalada le van a dar ahí después confirmar en la misma parte superior y listo ya lo van a tener agregado ok y ahora en que consiste este este esta aplicación de o este tweak de Cydia ok de verdad está muy 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 bueno vean o sea con un gesto hacia arriba en la aplicación nativa de música vean lo que pasa chicos se abre un nuevo reproductor ahorita no está reproduciéndose nada ok ahorita le vamos a dar pero vean la interfaz quería que vieran un poquito más limpio para que viera la interfaz de la aplicación que padre se ve cuando se abre ok entonces vamos a meternos y vamos a salir este a seleccionar una una este una canción al azar esta aquí de del soundtrack de la película y bueno ya ahorita ya está sonando aunque lo tengo sin volumen para efectos de copyright y bueno vamos a hacer la la misma función hacia arriba ok perdón no le di no le di este reproducir creo que le puse pausa pero vamos a darle ahora ahí está ahora si ya está en reproducción como podrán darse cuenta este es el reproductor nativo pero vamos a hacer el mismo gesto hacia arriba ok y una vez que hacemos este gesto hacia arriba ahí está vean que o sea tarda un poquito por este porque estoy grabando la pantalla pero vean vean que bonito se ve la interfaz de lo que es la canción la verdad se ve fantástico me encanta y o sea de verdad está muy muy bueno o sea estos pueden regresar y vean la interfaz como se vuelve a esconder cuando lo abren otra vez ya ahorita ya está perfecto está corriendo perfecto y vean o sea la interfaz me agradó muchísimo y pues igual tienen los controles acá abajo de poner stop o poner este pausa y este reproducir la canción de nuevo o la siguiente canción ok de verdad este tweak me encantó cuando lo vi está muy muy bueno me encantó me fascinó y vean o sea si le dan un deslizamiento hacia el álbum o hacia la derecha pueden ustedes aquí su lista de canciones las pueden ver yo en este iPhone no tengo muchas canciones tengo nada más estas pero les pueden aparecer todas sus canciones y aquí mismo las pueden seleccionar y de igual manera se les va a cambiar lo que es la canción y la parte de atrás de verdad está muy muy padre igual ya está sonando y de verdad está muy muy padre y no solo eso chicos o sea vamos a regresarnos hacia abajo y ustedes también pueden activar otro medio de activación con activator ahí mismo en la aplicación ahorita que vayamos a la configuración y vean esto en la parte de arriba yo lo tengo con un toque en el lado izquierdo de la barra y vean me aparece el nombre del artista la canción y las acciones adelantar pausa lo que sea de verdad está muy muy bueno este tweak me encantó está buenísimo o sea esto sale para que si queramos hacer otra cosa en la aplicación no nos impida hacerlo y de verdad está muy muy bueno este tweak me encantó me fascinó está muy muy bueno y se lo recomiendo ampliamente acaba de salir y está muy muy bueno yo creo que es de los mejores que ha salido ahorita y de verdad está genial lo que es este este nuevo tweak de verdad está muy muy bueno ok y ahora ya nos vamos a ir a lo que son las configuraciones ok vamos a ponerle stop aquí vamos a bajar esto y nos vamos a ir en ajustes por primera vez cuando lo instalen les va a aparecer acá donde están los tweaks todos estos tweaks y les va a aparecer aquí quick music aquí les va a aparecer un tutorial en la parte de acá arriba de cómo usarlo le pueden dar click acá arriba y van a seguir son todas las de cómo usarlo y todo eso ok ahora para este el primer menú el primer este ajuste es de activarlo o desactivarlo y el segundo es las configuraciones ok aquí en configuraciones todo esto lo deja normal y acá a partir de acá abajo esta opción de aquí la que dice albums cover squared es para que si perdón me salí es para que si ustedes quieren como vieron en la aplicación vean el álbum aparece como recortadas las esquinas ok si quieren que aparezca el cuadro así como tal un cuadro le van a dar ahí y listo les pone el cuadro o sea el cambio quieren verlo aplicado vean vamos así nada más basta no tienen que hacer resprint ni nada y vean ya está en forma de cuadro pero la verdad a mí me gusta más como se ve en forma de como semi cuadro con las esquinas recortadas de verdad se ve muy bien y esto es para si tienen música en iCloud también lo pueden activar y se puede gestionar ojo una cosa muy importante si ustedes van a agregar música o sea por ejemplo ya tienen el Twix instalado y después le agregan música tienen que hacer un resprint o apagar y prender el dispositivo que es lo mismo y listo ya les va a agarrar las nuevas canciones porque si no no se las va a poner ahí en el reproductor o sea tienen que apagarlo y prenderlo como que hacerle un resprint para que agarre las nuevas canciones que agregaron ok y bueno aquí es lo que les decía activa este gesto de activación aquí le dan y yo lo tengo activado con los va a mandar activator y yo lo tengo con el doble tap en la parte de arriba para que nada más salga ese cachito que vieron hasta arriba ok y el diseño del blur es lo que les decía o sea yo aquí tengo el colorado pero pueden elegir todos estos pueden ir probando a mí de los que más me gustaron fue este y este porque vean el cambio o sea ya vieron como estaba toda la imagen y así como que se ve un poco borroso lo que es la lo que es la este ahora sí que la imagen de atrás está como en un blur medio borroso o sea no se ve no se ve no se ve completamente este la imagen vívida vean vean el álbum de atrás o sea no se ve como aquí se vería igual atrás con el con el otro gesto que habíamos puesto anteriormente y ustedes pueden ir checando ahí todos todos los todos los este todos las configuraciones para que vean como les queda y como el diseño como ustedes quieran vean es la diferencia a mí me gusta más así para que se vea el álbum grande atrás y pues no sé ya es cuestión de gustos que quieran ponerle ok y acá abajo es la tinta del color del ajuste y el texto de lo que es este la letra el color de la letra y ustedes pueden accionar el color que quieran y el de hasta abajo es otro tweak que va a venir en el próximo video que está igual de bueno buenísimo pero este eso es por todo por ahora aquí está este configuración este los creadores y listo ya eso es todo nada más eso es todo y vean es un tweak de verdad que está muy muy bueno a mí me encantó me fascinó es de los mejores tweets que he visto y la verdad está muy muy bueno ok y bueno pues espero que les haya gustado recuerden suscribirse al canal darle like a todos los videos compartirlos con todos sus amigos en todas sus redes sociales añadirme a favoritos y de verdad muchas muchas gracias por todo eso les saluda una vez más Hugship Corp nos vemos en otro videito nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video si te gusta esto no olvides dejar tu like que estás esperando suscríbete ya contenido game y pronto saldrá contáctanos en alguna red social toma asiento y no te vayas a parar que Hugship va a comenzar Hugship Corp ¡Gracias!